Yo quiero hacerlo muy claro porque recordemos que Semana Santa es clave. Semana Santa ha representado por mucho tiempo un momento de esparcimiento, un momento en donde nos relajamos más de la cuenta muchas veces y buscamos conglomeraciones. Insisto, Semana Santa que está empezando puede significar la diferencia entre encontrarnos con un panorama muy desfavorable en las siguientes semanas posteriores o mantener lo que hemos ido logrando y construyendo todos y todos juntos. Así que insisto en la disciplina, en la resistencia, en la humildad que yo llamaba anteriormente para saber cómo convivir en la casa con nuestros familiares y núcleos cercanos y en la capacidad que tenemos como país que estamos demostrando de acatar el llamado de las autoridades cuando así se requiere. Insisto, no es una Semana Santa normal, todos lo sabemos, pero ocupamos disciplinarnos y mantenernos en esa línea de hacer caso al llamado del distanciamiento físico, social y las medidas de higiene para poder tener una Semana Santa en la medida de lo posible el próximo año en donde podamos tener a la gran mayoría de la gente que quisiéramos que esté ahí. Así se refirió el ministro de Salud, Daniel Salas, quien afirma que Semana Santa puede significar una gran diferencia en la situación de la afectación del COVID-19 en el país. Así que es un sacrificio, pero cuando lo hacemos también por amor y por comprensión de que esto significa protegernos y proteger nosotros mismos y ustedes, toma otra relevancia y otra dimensión. Así que de verdad quiero agradecer, así como agradecemos siempre al personal de salud, a la fuerza pública, a todo el personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que está ahí en la trinchera atendiendo todo esto, pero también quiero agradecer a Costa Rica porque también se lo merece. Pero eso no significa que bajemos la guardia, sigamos perseverando y vamos a hacer historia, no solamente dentro de Costa Rica, sino vamos a hacer una historia mundial, pero no podemos bajar la guardia. No es momento para relajarnos, no es momento para agruparnos y buscar conglomeraciones, no es momento para dejar de lavarnos las manos antes de tocarnos la cara en la vía pública. Y recordemos, solo vayamos a lugares públicos cuando es sumamente estricto y necesario. Este lunes 6 de abril se registran 467 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 227 mujeres y 240 hombres, de los cuales 435 son costaricenses y 32 extranjeros. Se registran casos positivos en 55 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos 422 adultos, 29 adultos mayores y 16 menores de edad. A este momento se han descartado 4.896 personas, 18 se registran como recuperadas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. En total hay 26 personas hospitalizadas, de las cuales 14 ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 35 a los 85 años. De que Costa Rica hasta el momento no ha tenido un incremento intenso de casos. Y eso tiene mucho que ver con las medidas que hemos tomado previamente, pero tiene mucho que ver con la respuesta también de la población. porque en esto somos todos un equipo. Todos somos un equipo, todos y todas. Y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Ya lo hemos indicado, todavía quedan varias semanas por recorrer. Y tenemos que ser persistentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser decididos y no perder ese sentido de unión nacional. Porque en este momento Costa Rica está sacando la tarea, hasta el momento. Pero eso esperan todavía semanas muy importantes. Sabemos que todavía existe un porcentaje importante de la población que no ha tenido exposición al virus. Y esos son esos que no han tenido exposición al virus, que son la mayoría los que pueden hacer si se exponen, si hay transmisión incrementada, si hay cadenas en que una persona se lo transmite a dos y dos a cada uno de esos dos a tres más y cada uno de esos tres a dos o tres más. Y eso ocurre en poco tiempo. Se nos puede descomponer el escenario que hemos logrado hasta el momento. En la región Brunca seguimos con seis casos, tres en Pérez Celedón, dos en Cotobrus y uno en Osa.